¡Suscríbete al canal! ¿Ya no se puede dejar? Ahora no, ahora espérenme. No, ahora ya no. ¿Qué pasa esto? 9, con 2,79. ¿Qué no tenemos? No, que no tenemos manos. No, hay que trabajar. Cuando te falta un foco, hasta que no pongan el foco, vos no laburás. Pero no tenemos que tener miedo, chamigo. Tenemos que estar acá, que nos empujen. Si ya van a romper todo igual. No van a caer a palo, flaco. Y bueno, pero que nos peguen, boludo. Después vamos a tener... ¿Cómo está? ¿No se puede exportar los gastos? Sí, ¿por qué no se ganan por el costado y vamos otra vez para allá? Cuidado la bandera, muchachos, que es la misma de ustedes. Pará, pará, bajale, bajale para que pasen. Listo, chau. ¿Quiénes con escudos y ni pinza no tenemos? Ya, que me quemó todo el gas. Ahí está Guélez, ¿viste? ¿Aquí le persiguen? Bueno, ahora vamos para este lado, ¿verdad? ¡Vamos para este lado! Acá está la camiseta blanca para mí. ¿Te rompieron tu espejo? ¿Eh? ¿No te rompieron tu espejo? No, pero que así me enseñan el auto, boludo. ¡Hijo de puta! Sacale, sacale, carly. ¡Lo voy a incendiar a ellos! ¡Lo voy a incendiar a ellos, hijo de mi puta! ¡Que me toque mi auto! ¡Felga de mi auto! ¡Y la adolescente裡面, cabalón! ¡Ya, ya, ya, ya! Pero nosotros mantengamos la altura. ¡Mantengamos la altura nosotros! ¡Vino, no la verdad! ¡No la verdad! ¡No la verdad! ¡Haz clic lights! ¡Hágan haceros después! No, 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 no. ¡Este es él! ¡Este! ¡Este es una mujer, boludo! ¡Este es una mujer! ¡Este es una mujer! ¡Este es una mujer en la coche de tu madre! ¡Este es maricón de mierda! ¡Vamos con las mujeres, maricón! ¡No con las mujeres, no, ese amigo! ¡Ah, puto! ¡Vaya con esto de puta! ¿Te pegaron? ¿Te pegaron? Me tiraron de gas en la caja. Toma, 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 toma. Me veo al lado. ¡Agua hay que traer, agua hay que traer! ¡Ocupa el agua ahí, hermano! ¡Ocupa el agua ahí! ¡Ay! ¿Ponete las cosas, ponete las cosas... ¡Ponete las cosas! ¡Ponete las cosas! ¡Qué machos que son ché! ¡Qué machos que son ché! ¡Dame agua! ¡Dame agua! ¡Dame agua, por favor! ¡Dame agua! El gobierno te va a meter al suelo ahora porque nos viniste a tirar agua. Ya le van a agarrar a los de la partida a ustedes. Ya van a hacer dedos en la ruta y le vamos a hacer cuando quieran. ¿Ustedes creen que no tenemos memoria? Ya van a hacer dedos. Ya van a hacer dedos. Ya van a hacer dedos. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! A ver, le mataron. Le tiraron a la encarca. ¡Vamos a chocar a la ruta porque no ha chocado! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos a hacer dedos! 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 Nosotros hacemos dedos igual que a ustedes. Cuando ustedes hacen y algunos los maestros les hacen en la luta. Hay que entender por luchar. Todo este gobernador y este ministro sindical. ¡No pases! ¡No pases! Aquí él tiene que hacer. ¡Aleguen! 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 ¡Aleguenle la cara! ¡Aleguenle la ministro! ¡Aleguenle la Cffenz!